Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK y por fin ya tenemos el spoiler completo de la guerra de la chispa ya se han revelado todas las cartas de la colección así que estos días vamos a dedicarlos a hacer un repaso completo a todas y cada una de las cartas que nos trae la nueva colección de Magic the Gathering concretamente hoy vamos a comenzar con el color blanco para seguir el orden digamos oficial dentro de Magic que el primer color es el blanco, luego el azul, luego el negro, rojo, verde, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, he puesto las cartas en español y así las podemos entender mucho mejor que va a ser más natural para nosotros que hablamos español como idioma oficial aunque bueno, si queréis, el enlace a la descripción que os voy a dejar en el vídeo os voy a dejar el enlace a toda esta colección visual de cartas en español y podéis cambiar al idioma que queráis, en la parte de abajo de la página se puede cambiar el idioma bien, vamos a comenzar, vamos directamente a por ello vamos a comentar hoy todo el color blanco como decía comunes, infrecuentes, raras y míticas, sin excepción y comenzamos con el compañero de manada de Ahani que podéis ver aquí arriba a la izquierda el gatito, una reedición que ya conocemos de otras colecciones y lo más relevante de esta ocasión es que es la primera vez que se edita en carta física, en cartón digamos esta carta con la corrección o la errata que le hicieron hace poco, ¿vale? esta carta de toda la vida, desde que existe en Magic, que lleva ya un tiempo entre nosotros desde hace varias colecciones ponía que tú puedes ganar una vida perdón, tú puedes poner un contador más uno más uno cuando ganas vida, ¿vale? pero eso lo han corregido y ahora es obligatorio lo podéis ver, dice siempre que ganas vidas pon un contador más uno más uno sobre el compañero de manada de Ahani ¿por qué han hecho esta corrección? esta corrección la han hecho, han cambiado la carta cosa que ocurre pocas veces, hacía tiempo que no ocurría en Magic de hecho hace bastantes años que no ocurría han hecho esta corrección del texto porque en los juegos digitales Magic Online, Magic Arena cada vez que ganas vida te pregunta el juego ¿quieres ponerle un contador más uno más uno? y tienes que dar así entonces, claro, si ganas vida diez veces seguidas que ocurre a veces, ¿no? tienes que darle así quiero poner contador sí quiero poner contador y como lo más normal es que poner contadores más uno más uno sea algo positivo pues han decidido corregir la carta el dibujo por sí mismo a mí no me gusta ¿vale? hay otras el dibujo que tenemos en M19, por ejemplo del compañero de manada de Ahani me gusta bastante más no me gusta mucho este dibujo pero bueno, bienvenida sea la corrección ¿vale? la carta sale como infrecuente es por 2-1-2-2 y ya sabéis que es una carta muy chula muy chula que va a estar con nosotros pues un tiempo más aunque Rote M19 fuera de estándar pues va a seguir con nosotros el compañero de manada de Ahani lo cual está guay porque tiene muchas sinergias y es muy fácil montar una baraja que gane vidillas y que puedas hacer hinchar el compañero de manada de Ahani bien, continuamos Ascenso en Batalla por el color blanco instantáneo común, ¿vale? siempre teniendo en cuenta que lo de común y frecuente es importante las comunes en limitado las vas a ver mucho ¿vale? por ejemplo en sellado o en draft pues va a haber muchas de estas así que ten en cuenta que las comunes las vas a ver muy fácilmente en cambio en infrecuente en limitado la vas a ver mucho menos ¿vale? tened eso en cuenta o sea, el compañero de manada de Ahani en limitado lo vais a ver pocas veces pero esta carta en limitado muchas otras ¿no? muchas más bueno, Ascenso en Batalla por 2 instantáneo por un contador más 1-1-1 sobre la criatura objetivo esa criatura gana la vida de dañar primero hasta el final del turno y además gana dos vidas está bastante bien bastante potente esta carta para limitado ¿vale? no no vamos a hacer aquí en plan de hablar de cada carta de su valor en euros o lo que sea no sino lo que sí vamos a hacer es cómo de buenas esta carta han construido cómo de buenas en limitado y hasta qué punto debéis tenerla en cuenta ¿no? por ejemplo el compañero de manada de Ahani que no he dicho nada el compañero de manada de Ahani es una buena carta en limitado siempre depende de cuántas cartas de ganar vidas haya en el formato pero fijaos ya la segunda carta que vemos es de ganar vidas así que ya es una razón para llevar compañero de manada de Ahani que como mínimo es un oso o sea por dos son dos dos que puede ser más grande ¿no? y en construido el compañero de manada de Ahani se ha visto relativamente ¿vale? en los últimos meses así que es una carta tener en cuenta en construido y tener en cuenta en limitado esta carta el ascenso en batalla es un buen truco de combate para el limitado lo vais a ver bastante ¿vale? es una común que no me importaría llevar una copia o dos incluso en mi mazo ¿vale? es que tiene todo un contador más uno más uno es decir dopa de forma permanente a tu criatura o del rival vamos dopa a cualquier criatura le va a dañar primero o sea que en el tradeo en el combate casi seguro que vas a ganar y además ganas dos vidillas ¿no? o sea un poco que es bastante a nuestro favor bueno por cierto la colección yo he ido viendo las spoilers según salían y me sé la mayoría de las cartas las he visto quiero decir pero aún no me las sé de memoria todas ¿vale? así que un poco estamos aprendiendo juntos de la nueva colección ya sabéis que aunque estamos esta semana dedicando dedicando los vídeos a repasar cada uno de los colores de la nueva colección de la guerra de la chispa World of the Spark la colección realmente no sale oficialmente en papel hasta el 3 de mayo no se puede comprar en tiendas y no es legal en estándar hasta el 3 de mayo en cambio en Magic Arena y en Magic Online va a ser legal a partir de este mismo viernes este viernes a ver que mire la fecha ya estáis viendo cuando estoy grabando esto el viernes que es viernes 26 o jueves 25 creo que en Magic Arena va a ser lanzada para que lo veáis mejor lo pongo aquí sí este jueves 25 es lanzada la colección ¿vale? así que en Magic Arena y en Magic Online creo que también es el jueves 25 si queréis informaros mejor miradlo por vosotros mismos ¿vale? pero Magic Arena es seguro el jueves 25 Magic Online creo que también es el jueves 25 sale oficialmente la colección será legal en estándar automáticamente pero en Magic Real Magic Presencial físico en cartas es hasta el 3 de mayo viernes 3 de mayo que no se puede comprar en sobres y no se puede jugar en estándar ¿vale? legalmente para que lo sepáis bueno entonces seguimos vínculo de disciplina por 5 es un conjuro es infrecuente y dice que gira todas las criaturas que controlan tus oponentes o sea es una especie de dormir una carta que ya hemos visto en azul en otras ocasiones las criaturas que controlas ganan la habilidad de vínculo vital hasta el final del turno esta carta obviamente construido es injugable al igual que el ascenso en batalla construido es prácticamente injugable también pero en limitado vínculo de disciplina creo que es bastante peor que el ascenso en batalla tiene un coste de 5 que es altísimo sin embargo no es un mal finisher o sea es decir puedes ganar partidas gracias a esta carta o sea que algunos mazos agresivos a lo mejor la requieren ¿no? dices bueno bloqueo todas las criaturas del rival y ataco y gano ¿no? entonces bueno es una carta a tener en cuenta pero la veo un poquito inferior por el coste sobre todo a ascenso en batalla ¿no? y además que requiere una circunstancia concreta de partida bueno también ganas vínculo vital con todas tus criaturas ¿no? pero la veo un poquito por debajo ¿no? seguimos giganta giganta no sabe que existía el femenino de gigante bueno giganta valuarte por 6 es un 3-6 soldado gigante por cierto también es común y dice que cuando entra en el campo de batalla ganas 5 vidas bueno una carta en limitado de relleno ¿vale? porque sus estadísticas 3-6 no son demasiado interesantes por 6 de mana uno debería esperar 5-5 6-6 ¿no? pero es un 3-6 es cierto que ganar 5 vidillas pues no está mal pero creo que es insuficiente y si os fijáis las 3 cartas que acompañan al compañero de mana de la Hany son de ganar vidas así que ya veis las sinergias ¿no? vale continuamos por cierto el gigante si no digo nada se sobreentiende que esta carta en construido igual esta carta en construido es injugable ¿vale? de esta primera fila son injugables en construido prácticamente las 4 si acaso si me ocuráis el compañero de mana de la Hany tiene un huequecillo en construido pero es anecdótico prácticamente ¿no? vale seguimos gato encantador por 1 blanco es 1-1 vínculo vital es común ¿vale? y dice que cuando entra en el campo de batalla pon un contador más 1-1 sobre cada otra criatura que controlas llamado gato encantador está muy chula la habilidad que tiene muy interesante obviamente en construido es injugable esta carta practicante injugable y en limitado tampoco la veo demasiado bueno además es que en limitado el problema es que no te puedes hacer con muchas copias si te haces un draft y consigues en un draft coger picar 4, 5, 6 o 7 de estos podría estar bastante divertido y bastante interesante podría ser bastante loco el asunto ¿vale? pero vamos eso lo veo bastante bastante improbable pero al menos curioso ¿no? construido injugable en limitado meme 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 deck ¿vale? para hacerte un meme deck de gatos vale seguimos golpe desafiante por un blanco un instantáneo que da más 1 más 0 y robas una carta obviamente en construido pues esto no se va a jugar pero el limitado es otro truquete bastante majo porque se cicla digamos la carta una carta cuando se dice que se cicla es que la juegas y robas carta ¿no? entonces es como que hay una habilidad que se llama ciclar que es descartar una carta y robas carta pagando un coste pues esto es algo así y el truco de más 1 más 0 puede ser relevante en alguna circunstancia concreta sin embargo yo no la jugaría no la picaría muy alto ¿vale? no le doy un valor muy alto si me das a elegir entre ascenso en batalla o golpe desafiante creo que me gusta más ascenso en batalla aunque ya digo la opción de poder ciclar esta carta de robar cartas simplemente sin más haciendo objetivo a cualquier criatura donde no es más 1 más 0 la hace interesante al menos ¿no? vale flecha divina por 2 instantáneo hace 4 puntos de daño la captura atacante o bloqueador objetivo esta carta si no hubiese tanto removal ya podría ser jugable en construido ¿vale? o sea no es injugable esta carta para construido algún mazo de control la puede llegar a jugar incluso ¿vale? sobre yo que sé sellar no sé depende un poco de la cantidad de removal que tengan a su disposición los mazos con blanco ¿no? podría ser jugable en construido sin embargo no creo que se juegue como ya digo porque hay otros muchos removal creo que mejores que este pero vamos es al menos tiene una mínima posibilidad y el limitado es muy buena o sea el limitado un removal de este estilo esta carta es común ¿vale? es importante que el limitado sea común va a ser accesible va a haber muchas copias por ahí purulando de ella en las mesas así que mucho ojito con ello ¿vale? bien por 5 grifo ejecutor un 3-4 vuela sin más injugable en construido mediocre en limitado en limitado por 5 esperas al menos algo un poquito más ¿no? pero bueno al menos ten en cuenta que es una común que para ser común 3-4 vuela no está mal del todo y no la picaría muy alto pero para digamos el el nivel medio de cartas de un mazo delimitado pues podría estar interesante el grifo ejecutor vale llegamos a míticas ¿eh? aquí vienen dos míticas seguidas primera final de gloria por X y dos blancos conjuro crea X fichas de criaturas soldado blancas 2-2 con la habilidad de vigilancia si X es 10 o más crea también también o sea no en vez de sino adicionalmente X fichas de criaturas blancas 4-4 con la habilidad de devorar y vigilancia vamos a echar cuentas ¿vale? imagina que esa X es 2 vamos a poner vamos a tirar por lo bajo que X es 2 o sea que has pagado 4 de mana por este hechizo por 4 de mana pones 2 bichos 2-2 con vigilancia no está mal hay ciertas criaturas ahora mismo en estándar en M19 de hecho en M19 hay un bicho que por 4 es un 2-2 que pone un token 2-2 o sea sería equivalente a esto si X ya valiese por ejemplo 5 ya un poquito más alto ¿no? o sea con 7 de mana pones 5-2-2 es vigilancia no está mal pero obviamente claro la carta esta tiene gracia cuando X es 10 es que cuando X es 10 es he plagado la mesa has puesto 10-2-2 y 10-4-4 vuelan vigilancia a todos ¿no? así que ganas la partida del siguiente turno salvo que haya alguna hecatombe ¿no? una ira de calla o algo por el estilo esta carta es interesante obviamente generalmente generalmente no siempre pero prácticamente todas las míticas en limitado son brutales lo que pasa es que como las míticas salen tan poco es muy difícil que te llegues a encontrar con una de estas míticas en una partida es muy raro te va a ocurrir una de cada 100 veces ¿no? cada 100 partidas puede saldrá alguna de estas el caso es que en limitado es muy bestia muy bestia y en construido en construido es buena a partir de 12 de mana yo creo que por debajo de 12 de mana no es muy buena o sea 12 de mana ya me entendéis que la X sea 10 cuando la X es 10 o más es cuando realmente se hace interesante pero yo creo que en construido con 12 de mana se pueden hacer cosas más interesantes que esto sobre todo teniendo en cuenta que hay iras de calla y naufragios consumados y de todo ¿vale? hay un montón de efectos tipo ira de Dios ¿no? en estándar así que y hay counters y hay todo ¿no? así que no la veo muy buena para construir vale Gideon Blackblade no lo han traducido al español lo han dejado tal cual está por cierto bueno bueno iba a decir es que esta carta es de no sé me ha parecido una burrada creo cuando la leí el otro día en los spoilers puede leerla otra vez ahora a ver si es tan buena como yo cuando la leí es Gideon ¿vale? es Plainswalker por 3 o sea por 3 ya entra con 4 contadores de la alta ya está por encima de lo que debería porque no normalmente por 3 suele entrar con 3 digamos ¿no? para entendernos y dice mientras sea tu turno Gideon Blackblade que no lo han traducido al inglés han dejado Blackblade en lugar de espada negra ¿no? que sería lo suyo es una criatura soldado humano 4-4 con la habilidad de indestructible que sigue siendo un Plainswalker ojo ¿qué significa eso? que en tu turno es una criatura 4-4 automáticamente ¿vale? que sigue siendo Plainswalker y previenes todo el daño que se le fuera a hacer a este Gideon o sea en tu turno es un 4-4 indestructible que no recibe daño ¿vale? por 3 o sea según lo juegas ya tienes un 4-4 indestructible en mesa automáticamente ¿vale? bien luego ya en el turno del oponente deja de ser indestructible pero también deja de ser criatura ¿vale? con más 1 dice hasta una criatura objetivo que controlas gana a tu elección la habilidad de o vigilancia o vínculo vital o indestructible hasta el final del turno eso quiere decir que se lo puede dar a sí mismo es que no entiendo es que esta carta me parece demasiado buena o sea en el primer turno no puede atacar ¿vale? porque tiene marido de invocación pero el siguiente turno es decir en tu cuarto turno tienes un 4-4 que es indestructible y que le puedes dar la habilidad de vigilancia o vínculo vital o bueno o indestructible a sí mismo o a cualquier otra criatura puedes dar esas habilidades ¿no? es que lo que es bestial es que ya el mismo turno que lo juegas ya puedes darle vínculo evitar una de tus criaturas o vigilancia o indestructible ¿no? y luego si llegas a contadores altos por ejemplo por menos 6 exilio un permanente que no sea tierra es que es brutísimo es que es la mejor carta de la colección y de hecho no sé para mi gusto es de las mejores cartas de los últimos años en estándar ¿no? esta carta va a ser una burrada el guido en Black Blade o sea ya sé que no voy a gastar mis comodillas míticos lo antes posible en el guido en Black Blade es que lo veo en cualquier braja que lleve blanco no sé me parece bestial no sé qué os parece a vosotros pero me parece brutísimo me parece brutísimo una carta excelente vamos no sé a dónde ir a parar no sé qué os parece a vosotros pero vamos me parece buenísimo bueno continuamos sacrificio de guido por unos blancos es un instantáneo que es común ¿vale? y dice elige una criatura planeswalker que controlas todo el niño que esté fuera a hacer a ti y a los permanentes que controlas este turno en vez de eso se le hace al permanente elegido ¿esto a qué huele? pues esto huele a algún tipo de mazo de combo o de si surgiese la posibilidad de un construido algún mazo de combo que puedas hacer mucho daño a tus permanentes a tus criaturas y redirigirlo a alguien que te interese ¿vale? a una criatura o planeswalker por el motivo que sea el limitado no lo veo mal del todo el limitado es un buen truco de combate un buen truco a tener en cuenta es común es difícil de jugar tanto con él como en torno a él hay que tenerlo en cuenta ¿vale? una carta complicadilla en estándar o sea en construido no se va a jugar es casi imposible que esto se juegue salvo que yo ya digo un combo extraño que ahora mismo no veo con ello y el limitado sí yo creo que a mí me gusta llevar trucos más claros más sencillos esto es un poco rebuscado ¿no? pero desde luego como truco de combate tiene algún interés yo siempre picaría trucos de combate más sencillos pero esto es una cosa que tendría en cuenta por cierto no he dicho nada de Gideon pero obviamente Gideon es una súper estrella en construido esta carta y en limitado también lógicamente si te sale un Gideon de estos Black Blade te va a ganar muchas partidas en el solo bueno seguimos triunfo de Gideon por dos es un instantáneo que dice el oponente objetivo sacrifica una criatura que atacó o bloqueó este turno vale ojo con esto esta carta es muy buena es buena en construido y es buena en limitado me explico cuando una criatura te ataca tú puedes tirar esto porque la criatura ya atacó antes de que haga el daño vale o sea la criatura ataca y antes de que haga su daño tú puedes jugar cosas por jugar el triunfo de Gideon y muere y además es que no es que la mates no lo haces objetivo es el oponente el que la tiene que sacrificar o sea que con el triunfo de Gideon puedes matar cosas con antimaleficio como un tirano masacrador o algo por el estilo o cosas indestructibles por ejemplo el Gideon Black Blade si te ataca tú tiras un triunfo de Gideon y el oponente lo tiene que sacrificar a ese Gideon se muere vale o sea con esto puedes matar cosas indestructibles cosas con antimaleficio la veo muy buena muy buena tan buena como el removal que he comentado hace un ratillo solo que esta yo creo que es incluso un poquito mejor esta que hace 4 daños la flecha divina y el triunfo de Gideon creo que es bueno en construido lo podemos ver lo veo bastante bueno ya digo hay bastantes bastantes buenos remover actualmente en estándar pero lo veo jugable totalmente para construido y obviamente para limitado es una burrada y ojo ni siquiera he leído la segunda parte del texto es que tiene una segunda parte dice si además controlas un planeswalker Gideon en vez de eso ese jugador sacrifica 2 de esas criaturas o sea que puedes hacer un 2 por 1 tanto atacando como bloqueando o sea si una criatura está bloqueando también puedes usar el triunfo de Gideon o si te está atacando o sea ya veis aquí el compañero Gideon Blackblade triunfo de Gideon dos cartas que van guays o sea yo creo que estas dos se van a jugar en construido y el triunfo de Gideon no porque tengas el Gideon en mesa es que sin el Gideon en mesa sigue siendo bueno vale continuamos Oketra diosa eterna vale uno de los ciclos de dioses bueno el ciclo de los dioses es uno de los dioses que han sacado en esta colección en la guerra de la chispa en World of the Spark bueno pues que hace Oketra vale por 5 es un 3 6 este tipo de criatura es deidad zombie es un zombie de color blanco vale es mítica vale o sea ya sabéis que seguro que si te sale esto ilimitado lo vas a querer jugar casi seguro tiene dañar dos veces bueno por 5 un 3 6 que daña dos veces o sea hace 3 y 3 ¿no? siempre que dances un hechizo de criatura crea una ficha de criatura guerrero zombie negra 4-4 con la habilidad de vigilancia o sea por cada criatura que juegues que no sea ficha pones una ficha 4-4 vigilancia básicamente está bastante bien eso y cuando Oketra diosa eterna muera o vaya al exilio desde el campo de batalla puedes ponerla en la biblioteca de su propietario en el tercer lugar de la parte superior o sea tardarías 3 turnos en robarla y poder volver a jugarla cuando te la maten o exilien o sea vaya donde vaya muerta o exiliada siempre la vas a poder poner en el top de la biblioteca tercera por arriba ¿no? para limitados brutísimo esto para construido lo veo un poquillo flojo creo que hay cartas que por coste 5 tienen impactos más fuertes en la partida porque su impacto fuerte realmente es el de poner tokens o sea que requiere que juegues otras criaturas que tengas en mano para sacarle realmente partido porque por 5 un bicho que pega 3 aunque tenga doble strike o sea dañar 2 veces no es suficiente justificación para estándar yo creo que no lo veo jugable ¿vale? o sea no la veo buena para construido no me parece suficientemente buena porque hay cosas mejores ya digo prefiero una lira antes que esto ¿vale? pero bueno y el límite es bestial ¿no? vale seguimos aparición aparición agradecida por 2 es 1-1 vuela ¿vale? sin frecuente siempre que la aparición agradecida haga daño de combate a un jugador o planeswalker proliferas ¿vale? aquí es un poco complicado el tema ¿vale? no sé hasta qué punto en construido va a ser buena la habilidad de proliferar ¿de qué va a depender? pues va a depender de la cantidad de planeswalkers que haya de la cantidad de permanentes que tengan contadores y que quieras ponerles más contadores etcétera etcétera bueno pones un contador más del tipo que tuviese ese permanente ¿no? ya digo he construido yo al principio voy a decir que no es jugable ¿vale? voy a decir que no es jugable salvo que haya algún mazo que con muchos contadores entonces sí y el limitado el limitado es suficientemente buena de por sí por 2-1-1 buena vale es un poco flojo pero seguro que en limitado hay cosas permanentes que tú controles que tienen contadores casi seguro sin más lejos el propio compañero de manada de Hany que comentamos al principio tiene un contador más uno-más uno cada vez que ganas vida entonces bueno pues tendría sinergia con la aparición agradecida ¿vale? la veo buena ya digo que va a depender un poco porque aún no me conozco bien el limitado no juego todavía el limitado de esta colección pero cuando juegue el limitado de esta colección ya podré decir mejor si la aparición agradecida es buena o no el limitado yo en principio diría que casi seguro hay muchos muchos permanentes con contadores de cualquier tipo en esta colección así que casi seguro que va a ser buena el limitado y en construido también la dejo ahí con un interrogante a día de hoy a día de hoy a día de hoy en construido no es jugable a pesar de que hay algunos mazos que podrían aprovecharla ¿no? por ejemplo los mazos de explorar podrían aprovechar su habilidad pero a día de hoy yo creo que no no es buena en construido pero vete tú a saber cuando cuando esta colección impacte estándar ¿no? ya lo veremos vale seguimos encender la almenara por 5 un instantáneo que dice busca en tu biblioteca hasta 2 cartas de Prince Walker muestras ponlas en tu mano y luego baraja tu biblioteca es rara ¿vale? ¿esta carta es mala? no sé a mí me genera cierta incógnita porque es instantáneo es decir un mazo de control puede haber una copia de esto o dos y muchos Prince Walker o sea un mazo de Prince Walker si al final existe un mazo de Prince Walker en estándar pues esta carta le podría venir bien porque ya digo es un tutor es un tutor instantáneo es cierto que cuesta 5 ahí se les ha ido un poquito para que sea menos jugable pero de por sí la carta no me parece mala del todo creo que tiene alguna pequeña posibilidad de ser jugada en construido y el limitado igual el limitado si tienes una buena cantidad de Prince Walker te puede interesar llevar esta carta y como sale un Prince Walker en cada sobre seguro que vas a tener unos cuantos Prince Walker así que no la veo mala del todo en construido no la veo mala del todo en limitado no creo que se juegue en ninguno de los dos formatos en construido y en limitado va a ser muy circunstancial pero la tendría en cuenta vale ¿qué tenemos aquí? Crobot acorazado por 4 un 2-5 vale una carta injugable en construido mala para limitado no es especialmente interesante 2-5 sin nada sin habilidades está un poquito digamos en la media normalmente por 4 son ponerte un 2-4 en plan malo pero con habilidades este no tiene ninguna habilidad así que bueno un poquillo malo ¿vale? no la querría en mi mazo de limitado y mucho menos en mi mazo de construido ejecutor de runas de la ley por 1 blanco es un 1-2 vale que pagando 1 y girándolo gira la criatura objetivo con coste de mana convertido de 2 o más no es jugable en construido pero es buenísima en limitado esta es la típica carta esa de vez en cuando vale cada cierto número de colecciones te sacan una criatura similar a esta es cierto que no gira criaturas de coste bajo bueno de coste 1 o menos o sea gira todo prácticamente gira de coste de mana 2 o más o sea prácticamente lo gira todo es muy bueno o sea este tipo de criaturas que ya digo salen cada cierto tiempo en alguna colección el limitado son cruciales y esta es común así que la vais a ver en todas las mesas de juego y se gira pagando 1 o sea se activa su habilidad girándola y pagando 1 que es relativamente barato así que está bastante bien una carta muy muy buena que se va a picar alto en los draft vale sargento loxodón por 4 es un 3-3 vigilancia es común vale y dice que cuando entro al campo de batalla las otras las otras criaturas que controlas ganan la habilidad de vigilancia hasta el final del turno no es muy interesante no es muy buena no es mala del todo pero es una carta simplemente de relleno en construido no se puede jugar obviamente este tipo de cosas para que sea bueno en construido una carta tiene que tener una estrategia muy clara en tu mazo y que encaje en ella o traer unas estadísticas muy bestias y esto no tiene ni una cosa ni otra así que en construido y en limitado ya digo es de relleno no estoy yo loco por esta carta en limitado vale seguimos batallón improvisado por 3 es un 3-2 siempre que el batallón improvisado y al menos otras dos criaturas más ataquen le pones un contador más uno más uno vale olvidaos de activar jamás esa habilidad bueno alguna vez la vais a activar en vuestra vida digo yo pero es bastante complicado así que lo más probable es que jamás consigues activar la habilidad de esta criatura y para construido es mala obviamente y para limitado tampoco es muy buena por 3 un 3-2 no está mal del todo como criatura de relleno para tu mazo puede valer si tienes un mazo así agresivo y necesitas rellenar la curva de coste 3 pues bueno la rellenas con esta criatura pero va a ser muy difícil poner esos contadores más uno más uno así que no la consideres como una buena carta en absoluto bien mártir de la causa por 2-1-2-2 o sea un oso que cuando muere prolifera este sí que es mediocre porque el bicho que hemos dicho antes ¿dónde estaba? el que era volador ya lo encuentro este de aquí la aparición agradecida bueno volaba cada vez que hace daño proliferas está guay pero esto lo hace cuando muere y es más complicado tienes que hacer que muera para que haga su habilidad así que este es de rellenote no es jugable en construido y el limitado es de relleno si no tienes otra cosa mejor pues metes un 2-2-2 pero no es lo que yo querría en mi mazo tampoco vale el parelio 2 esto es muy tocho esta carta es muy tocha ojo que la han sacado como rara y es un vehículo legendario ¿vale? por 8 por 8 6 sin coloros y 2 blancos que es un vehículo coloro por cierto es un vehículo blanco es un 5-5 vuela daña primero y vigilancia o sea tiene bastantes estadísticas claro que cuesta 8 se tripula por 4 ¿vale? ojo tienes que girar una criatura bueno o criaturas hasta un total de fuerza 4 o más y entonces se activa este vehículo ¿vale? se tripula digamos siempre que ataque este bicho creas 2 fichas de criatura ángel blancas 4-4 con las habilidades de volar y vigilancia que están atacando o sea básicamente si consigues atacar con el parelio con el parelio 2 básicamente prácticamente ganas la partida ¿vale? porque has puesto en mesa 13 de daño vigilancia y volando ¿no? sí o sea es prácticamente no ganas el primer turno que atacas solo haces 13 y al segundo turno haces otros 13 y ganas ¿no? no el siguiente turno me haces mucho más de 13 haces 21 ¿vale? porque pones otros 2 ángeles más 4-4 vigilancia atacando ¿no? es tochísimo me gusta mucho el dibujo me gusta mucho la estética pero esta carta desgraciadamente es injugable bien construido por su altísimo coste y el limitado igual el limitado es demasiado costoso el limitado me podría llegar a plantear jugarla en un mazo que tenga una curva muy alta de mana y tal pero aún así yo creo que no merece la pena intentar irse a estos costes ¿vale? creo ¿eh? yo creo que no es bueno en construido no es bueno en limitado pero desde luego es chulísimo el dibujo y lo poderosísima que es la carta ¿no? vale tenemos a continuación lince abalanzándose por 2 es 1 2 es 1 que en tu turno tiene la habilidad de adenar primero ¿vale? pues una carta también es común ¿vale? os acabáis a verla mucho por las mesas de juego no es una maravilla en limitado pero es jugable es jugable porque bueno atacando es bastante es buena atacando es mala bloqueando pero es buena atacando porque al menos tiene adenar primero dependerá un poco de cómo sea el formato ¿vale? si hay muchas criaturas que son 1-3 o 2-3 pues este bicho es una caca pero si los bichos suelen ser más bien al revés en plan de 3-1 2-1 o lo que sea como tiene adenar primero les va a ganar ¿no? va a depender un poco de cómo sea el formato que aún no lo sé me estoy un poco todavía aprendiendo el spoiler completo ¿no? de hecho acaba de salir el spoiler de la colección completo y estoy un poco pues eso viendo aprendiendo de las cartas ¿no? y todavía no hemos podido jugar limitado así que limitado jugable construido injugable obviamente vale reino carcelario por 3 es un encantamiento que dice que cuando entra al campo de batalla exhibe la criatura o planeswalker interesante ¿eh? o planeswalker objetivo que controla un oponente hasta que esto deje el campo de batalla y además cuando entra al campo de batalla o cuando lo juegas cuando entra al juego mejor dicho haces adivinar uno una carta que está bastante bien en limitado bueno en limitado es un pick uno o sea es un first pick clarísimamente es una carta excelente para limitado y en construido no es mala del todo lo que pasa es que en construido creo que hay una nueva de las mejores ¿vale? o sea puede que la llegamos a ver en algún mazo en algún banquillo o incluso de base por poder puede ser pero creo que hay removals mejores que este ¿vale? pero está bastante bien incluso en construido si la llegamos a ver algún día no me va a sorprender demasiado y el limitado muy buena excelente por eso es infrecuente porque si sacas esto como común el limitado sería una locura esto sería matar todo el rato cosas ¿no? muy fácilmente vale ataque al lado por dos instantáneo infrecuente dice endereza ojo endereza todas las criaturas que controlas solo con eso ya es un truco de combate interesante ¿vale? porque el oponente ve tus criaturas giradas ataca enderezas y ¡zas! le bloqueas ¿no? por ejemplo para el limitado solo esa primera línea ya es chula ¿no? y además dice las criaturas que controlas con la habilidad de volar obtienen más dos más dos hasta al final de tu uno vale si además alguna de ellas tiene volar le da más dos más dos así que bueno obviamente ataque al lado me parece que es una carta muy buena para el limitado perdón para el limitado es muy buena solo por el hecho de enderezarlas ya es buena y si tienes un mazo un poco orientado a criaturas que vuelan lo cual es fácil en el color blanco porque hay bastantes criaturas que vuelan en blanco pues más dos más dos o sea es un truco con el cual puedes darle completamente la vuelta a una partida que además no es obligatorio que tus criaturas estén giradas ni mucho menos ¿vale? puedes tener todas tus criaturas enderezadas y aún así jugar esto y darle más dos más dos a las voladoras ¿vale? o sea que o criaturas con habilidades por ejemplo con el ejecutor de runas de la ley puedes girar dos criaturas ¿vale? giras criatura tiras ataque al lado se endereza y vuelves a girar criatura ¿vale? o sea con criaturas con habilidades es interesante y solo cuesta dos es bastante barato y es instantáneo o sea muy buena para construir para limitado yo en limitado la voy a picar alto esta carta ¿vale? la veo bastante interesante construido construido no es mala del todo no es mala del todo para un mazo de criaturas voladoras pero bueno como no hay actualmente ningún mazo de criaturas voladoras y hay bastante bastante mimbre ¿vale? o sea hay bastantes cartas buenas voladoras para crear un mazo de voladoras con blanco y tal con el dovin y todo esto y no se está jugando ese mazo así que esta carta no la vamos a ver en construido porque no se requiere básicamente ¿no? vale Ravnica en guerra por cuatro conjuro ojo que es rara dice exilia todos los permanentes multicolores pues no es buena ni en construido ni en limitado yo en limitado no la llevaría de base y en construido tampoco quizás para algún banquillo si hay algún mazo con muchos permanentes multicolores pero es que tampoco lo hay bueno a ver esto pensando mata Teferis por ejemplo mata Kayas mata lo malo es que por ejemplo contra las monorrojas o las monoblancas no hace absolutamente nada y son barjas que dominan bastante el formato o la monoblue la monoblue tampoco se ve afectada por esta carta esta carta es relativamente buena contra contra Grul es mejor porque Grul sigue llevando unas cuantas que tú las multicolores pero o sea aún así de base no la veo de base no la veo de banquillo todavía contra algún mazo tipo Grul o contra alguna Esper midrange pero es que no se están jugando o contra algún mazo tipo con Yudith multicolor ¿no? Rakdos o Mardu pero vamos en principio es una carta que casi seguro que no la vamos a ver ni en construido ni en limitado jugarse porque ya digo lo que suele pasar siempre si hay removal mejor ¿para qué te vas a complicar la vida con esto? así que es posible que no la veamos nunca jugarse vale seguimos pueblo indignado por 3 es 1-2-2 es humano y es común dice siempre que otra criatura o Plainswalker que controlas muera por eso un contador más uno más uno sobre el pueblo indignado no me parece mala del todo criatura o Plainswalker ni siquiera o sea si dijese criatura que no sea ficha pero también puede morir fichas no es mala esta carta y además ya habéis visto antes que hay varias cartas en la expansión en color blanco con proliferar por tanto le puedes poner más contadores más uno más uno o sea no está mal el pueblo indignado lo que pasa es que yo no la querría jugar sí o sí en mi mazo la jugaría en un mazo adecuado un mazo que ponga muchas criaturas en juego que tengas proliferar y entonces digo venga vamos a jugar el pueblo indignado si no tengo ese tipo de cosas no jugaría esta carta porque por 3 es un 2-2 por 3 es un 2-2 y punto vale seguimos combate singular por 5 es rara y es conjuro dice que cada jugador elige una criatura o Plainswalker que controla y luego sacrifica el resto o sea yo me quedo con una criatura o Plainswalker una de las dos cosas en mesa y mi oponente igual y sacrificamos el resto los jugadores no pueden lanzar hechizos de criatura o de Plainswalker hasta el final de tu próximo turno es una carta interesante hace que hace que nadie nadie ni tú ni los oponentes puedan jugar criaturas hasta el final de tu próximo turno son como dos turnos desde que juegas esto prácticamente así que bueno yo creo que no se va a jugar pero desde luego el texto es bastante interesante la cuestión es que una baraja de control no quiere jugar esto porque como le dejas viva a una criatura el oponente va a dejar en juego la criatura más gorda que tenga y te va a matar con ella entonces no has conseguido mucho no es una ira de dios al uso y en un mazo de criaturas tampoco estás como loco por llevar esto y tampoco va a hacer demasiado en la partida así que no creo que lo vayamos ver jugar en construido y yo me apuraría casi que ni el limitado así que bueno ángel hoja solar por 6 es un 3-3 vuela daña primero vigilancia y vínculo vital en construido obviamente sin jugar una carta de coste 6 que hace esto y el limitado el limitado el problema que tienes es que cuesta 6 es un poquillo caro pero yo creo que el limitado es jugable aunque sea caro es que tiene tantas habilidades vuela daña primero vigilancia vínculo vital lo tiene todo digamos así que el limitado no la picaría muy alto vale no le diría un valor muy alto en un draft por ejemplo pero no es mala o sea si voy a blanco y veo que tengo una curva de maná relativamente alta y que me encaja en el coste 6 pues picaría ángel hoja de solar pero vamos no es una locura de buena pero una vez que está en mesa es muy buena vale o sea el problema que tienes es que cuesta 6 vale llegamos a Tello mago escudo planeswalker vale bueno planeswalker legendario Tello por 3 entra con 5 contras de la etad y es uno de estos planeswalkers infrecuentes vale son los primeros planeswalkers infrecuentes de la historia ya sabéis que en la guerra de la chispa va a salir un planeswalker en cada sobre así que no sé cómo va a ser la frecuencia de las cartas que aparecen en los sobres y todo esto pero me imagino que te va a aparecer un planeswalker que la mayoría de las veces será un planeswalker infrecuente y si tienes un poquito de suerte pues será raro o será mítico pero no es que la mayoría de las veces que aparece un sobre os vais a encontrar un planeswalker de este estilo vale que tiene tiene una habilidad que es podríamos decir una habilidad pasiva vale pasiva o permanente o como la queramos llamar que tienes la habilidad antipaleficio es decir no te pueden hacer objetivo con hechizos o habilidades a ti como jugador vale que bueno es una habilidad que en ciertas circunstancias es útil es interesante luego por menos 2 crea una ficha de criatura muro blanca 0-3 con la habilidad de defensor el problema o sea si puedes crear 2 criaturas 2-0-3 pero 2-0-3 no hacen nada así que esta carta no la veo buena en construido hay cosas que te dan antipaleficio mejores que esta vale en blanco además como por ejemplo el ángel este no me sale ahora mismo el nombre del ángel hay un ángel que por 4 es un 3-4 vuela que te da te da antipaleficio a ti y al resto de criaturas que controlas por uno más de mana y ya digo y poner 2 tokens 0-3 no te sirve tampoco de mucho así que no la veo buena en construido y hay cosas mejores en construido y en limitado tampoco limitados la veo incluso peor en limitado que tengas tu antipaleficio no es muy relevante prácticamente nunca en limitado y poner 2 bichos 0-3 en 2 turnos no hace mucho vale así que este plinx worker que vemos el primero infrecuente no me dice demasiado vale escudo luminoso de tello por 3 es un 0-3 que si os fijáis es exactamente lo que hace el propio tello poner 0-3 cuando el escudo luminoso de tello entra al campo de batalla pone un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo que controlas esta carta es mala porque es que cuesta 3 por 3-1-0-3 en esta colección hay un bicho que hay un muro que por 1 es un 0-4 y aquí me está dando por 3-1-0-3 que sí que pone un contador más 1-1 a una criatura pero insuficiente así que esto ni construido ni limitado vale seguimos Tomic abogado distinguido esta sí muy interesante vale esta carta es rara es legendaria y es consejero humano por cierto consejero en la colección anterior en ya lo mejor en la lealtad de Ravnica están los consejeros que son esos bichos azules que dequean al oponente que si giras 4 consejeros le quitas 12 cartas de la heredoteca al oponente y las pones en el cementerio entonces este bicho también es consejero pero bueno cuesta 2 blancos esas otras criaturas que digo son azules pero esta carta no es mala por 2 es un 2-3 buena o sea en cuanto a sus stats está por encima muy por encima de la media un 2-3 buena por 2 está muy bien que además dice que las tierras en el campo de batalla y las cartas de tierra en los cementerios no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades que controlan tus oponentes o sea que tus oponentes no pueden destruirte las tierras o no pueden hacerles su objetivo con lo que sea ni a las que tienes en juego ni a las que estén en tu cementerio sé que hay pocas cartas en estándar actualmente hay muy pocas cartas que pueden interactuar con tierras y mucho menos con tierras en los cementerios pero no pueden hacerles objetivo en ese caso en caso de hacerles objetivo a las del cementerio y además tus oponentes no pueden jugar cartas de tierra desde los cementerios en estándar actualmente tenemos el crisol de mundos que puedes jugar una tierra desde el cementerio la verdad es que no se juega ni nada pero bueno esta carta atomic no es para estándar está diseñada para formatos eternal o para modern o para legacio para vintage donde sí es buena hay muchos mazos que se basan en jugar tierras desde los cementerios hacer objetivo tus tierras de una u otra manera así que es muy buena para esos formatos para banquillos de esos formatos en estándar en construido la podemos llegar a ver no lo veo imposible no veo imposible que llegara a ver esta criatura porque para una weight winning por dos un bicho dos o tres vuela no está tan mal y no se va a ver pero a poco que haya alguna razón en cuanto a lo de las tierras tomic se jugará en estándar ojalá ojalá se jugará en estándar porque significará pues que hay una nueva variedad un nuevo mazo que hace cosas con tierras y eso significa más diversidad y por tanto un formato más sano más abierto y más divertido para todos vale y que más iba a decir sobre teya sobre tomic perdón ah bueno y el limitado el limitado obviamente es buena el limitado un bicho que por dos es un dos tres vuela ya solo por eso ya es bueno así que el limitado es jugable si me sale en un sobre la voy a jugar en blanco y si estoy jugando blanco en un draz la voy a picar alto vale bueno seguimos derribar la estatua por tres gira el permanente objetivo si es un artefacto además lo destruye y robas carta bueno es una carta que han construido banquillo no es tontería si hay mazos de artefactos llevar esto de banquillo no me parece una locura porque es que además robas carta que en el perro de los casos se cicla o sea decir giras cualquier cosa y robas una carta y el limitado igual el limitado hay pocos artefactos creo que en la red de la chispa hay muy poquitos muy poquitos artefactos pero si hay un artefacto lo va a destruir por tres y es que encima robas carta vale y en el perro de los casos giras algo y robas no está mal veo que esta carta en limitado la veremos de vez en cuando y que en construido no es absolutamente injugable y bueno llegamos a la última fila del color blanco pegaso confiable por tres es un dos dos que vuela que siempre que ataque la criatura de atacante objetivo o sea la otra criatura que está atacando en ese momento objetivo le da a volar bueno hasta el final de turno es una carta que ya hemos visto en múltiples ocasiones en las últimas colecciones ha salido editada de una u otra manera ha salido con otras formas y tal pero normalmente ha salido como uno tres vuela esta ha salido como dos dos vuela así que yo creo que es un poquito mejor que los pegasos que hemos visto en las colecciones pasadas que hacen lo mismo al atacar dan bola a la otra criatura que está atacando básicamente esta por tres es un dos dos así que el limitado muy buena el limitado es un pick alto y creo que ahora es un poquitito mejor que antes porque ahora pega dos y en las otras ocasiones lo hemos visto como uno tres así que un poquitito mejor es común se la vais a ver mucho en las mesas de juego y en construido en construido es injugable porque en construido no es tan relevante que una criatura huele o lo que sea por tres un dos dos en construido es una caca y eso no se va a jugar vale pero para el limitado chulísima muy buena es común se va a picar alto en los sobres y se va a jugar bastante seguro y que iba a decir de momento lo que hemos visto el color blanco el color blanco para el limitado lo veo bastante potente me está gustando bastante para el limitado vale seguimos la errante otro plens worker legendario infrecuente segundo plens worker infrecuente que vemos dentro del color blanco por cuatro entra con cinco contadores de lealtad y dice prevén todo el daño que no sea de combate que se te fuera a hacer a ti o a otros permanentes que controlas vale esto es mucho más interesante que el tello vale el tello antimaleficio pues vale pero es que esto contra un mazo de chispas hace que todas las chispas no hagan daño vale prevén todo el daño de combate que no sea todo el daño que no sea de combate vale o sea decir todo el daño hecho con chispas con cualquier tipo de rayo cualquier tipo de cosa a ti o a cualquier permanente que controlas se previene así que todos los choques descarga de rayos ese tipo de cosas espiral de lava tal se vuelven inútiles vale bueno mil cosas que hay que hacen daño directo vale o sea lo veo bien quizás de base no porque no vas a jugar esto de base en ningún mazo ni de construido ni delimitado pero para banquillos contra mazos de chispas está guay vale entra con cinco contadores de lealtad y le quitas dos contadores de lealtad para exiliarle a otro objetivo con fuerza de cuatro o más esta parte es muy buena también vale no sé cómo va a estar el formato no sé cuántas criaturas va a haber de fuerza cuatro o más pero a poquito que haya algunas esta carta es buena de hecho puede exiliar a dos criaturas con fuerza cuatro o más la veo bastante buena en limitado desde luego si la jugaría vale teyo no lo jugaría pero fijaos la errante si la jugaría en limitado casi seguro y en construido la errante la veo para banquillos es buena en algunos banquillos bastante interesante pero ya digo que en general en construido de base pues no la puedes llevar no es suficientemente buena seguimos con golpe de la errante por cinco es un conjuro exile la criatura objetivo y luego proliferas ya hemos visto en historia de mágica alguna carta similar a esta es común y bueno el limitado es jugable por cinco exiliar una criatura no está mal y además tienes un extra tienes el proliferar no está mal yo la jugaría en limitado no la picaría muy muy alta pero si le daría cierta importancia y hay construido pues obviamente sin jugarle porque pagar cinco para exiliar una criatura es demasiado coste hay cosas mil veces mejores y para terminar el coro blanco profiere chillidos bélico por dos uno tres vuela que pagando seis y girándolo las otras criaturas que controlas obtienen más uno más uno hasta el final de turno esta carta es común no es muy buena porque por dos es uno tres vuela no es demasiado interesante su habilidad definitiva su habilidad definitiva ya me entendéis su habilidad de pagar seis y girarla no está mal del todo vale la metería de relleno si en mi mazo me viene bien un coste dos o alguna criatura de volar o algo por el estilo digo venga va pues la metemos tal pero de relleno vale para el limitado no es especialmente buena no la picaría alto ni mucho menos en un draft y para construido pues obviamente es injugable y con esto terminamos el repaso el análisis al color blanco de la gala chispa que me ha molado bastante el color blanco lo que más me ha molado del color blanco más que para construido me ha molado más para limitado para limitado me ha parecido bastante bueno aunque para construido creo que tiene una de las mejores cartas de la colección si no la mejor que es el Gideon Black Blade vale Gideon Black Blade me parece bestial me parece que es la mejor carta de la colección de las que he visto tengo que hacer un repaso ahora estos días de la colección completa leerle bien todo el spoiler y todo eso pero me parece que es seguramente la mejor carta de la colección y hay cartas bastante buenas también para construido como por ejemplo el triunfo de Gideon lo veo chulo o incluso hasta la flecha divina que hemos comentado antes pero poco más poco más que el Gideon realmente jugable jugable para construido bueno así a ojo a bote pronto por encima mirando el Gideon Black Blade me parece muy bruto muy bueno y luego la colección o sea el color blanco me parece bueno sobre todo para limitado así que nada espero que el video se haya gustado estad atentos porque estos días vamos a dedicarnos a analizar bien toda la colección que acaba de salir o mejor dicho que está a punto de salir y que estamos deseando ya probarle nuestros mazos de estándar así que bueno estad atentos nos vemos en el siguiente video hasta luego un saludo